¿Qué es el Frente de Frío? En todas las ciudades tener temperaturas mínimas de 10 grados, las cuales van a durar aproximadamente hasta el día jueves y bueno pues ahorita viene una tormenta invernal que se va a poner sobre el sur de Texas y el norte de Tamaulipas, con lo cual después en los próximos días pudiéramos tener algún otro descenso en las temperaturas, pero ahorita por lo pronto no tenemos temperaturas extremas aquí en la ciudad y bueno pues ahorita va a estar así. ¿Y implica la presencia del Frente de Frío? Para albergar a 50 personas de manera inmediata en el Polideportivo Municipal y tenemos también el refugio temporal para migrantes exclusivamente en la colonia Aquiles Arras, lo que era antes la casa hogar del adulto mayor. En ese tenemos también una capacidad instalada para 100 personas, a las cuales bueno pues como en ocasiones anteriores le damos prioridad a mujeres y mujeres. Oiga, viene la temporada decembrina, vienen los arbolitos navideños, los arreglos navideños, pues alguna recomendación para la ciudadanía. Claro, fíjate que ahorita hemos visto un incremento en lo que son cortocircuitos en casas, habitación. Y justamente en esta temporada navideña es cuando vemos que por sobrecargar nuestros contactos, por sobrecargar nuestras extensiones, es que podemos llegar a tener algunos cortocircuitos. Entonces, pues bueno, le pedimos a la ciudadanía que esté muy al pendiente de las recomendaciones que hacemos a través de medios oficiales. Y aprovecho el espacio, como bien comentas, pues lo primero, la primera recomendación que hacemos es pues no prender lumbre al interior de nuestras casas habitación. Si bien pues somos conscientes de que no todos cuentan con un calentador en casa, pues la primera recomendación es no prender braceros, no quemar carbón, no quemar madera al interior de nuestra vivienda. Y que en caso de que incurren en estas actividades, procurar tener una ventilación para evitar tener una intoxicación al interior de la vivienda. Y bueno, pues no sobrecargar nuestros contactos y revisar muy bien que los arbolitos de navidad que estemos poniendo, que todas las decoraciones, las apaguemos cuando nos vayamos a dormir. Y bueno, que los mismos cables se encuentren en buenas condiciones. ¿Cuántos llamados por incendio en promedio se están dando de qué arreglaría hoy? Pues mira, venimos de una temporada con mucho calor, en la cual estuvimos registrando hasta 30, 35 incendios diarios. La mayoría de quema de pasquizal y quema de basura, lo cual bueno, ahorita con el descenso de la temperatura y las lluvias que se vinieron, han disminuido. Ahorita han incrementado los llamados de casa, habitación y de negocio y disminuyeron los de quema de pasquizales y quema de basura. Pero bueno, el día de ayer, por ejemplo, tuvimos seis incendios, tres de ellos fueron de casa, habitación. El día de hoy amanecimos con uno en un negocio en Boulevard Hidalgo. Afortunadamente no fue de relevancia, fue un buen acto que se alcanzó a controlar. Pero bueno, pues no descartamos que pudieran continuar este tipo de llamados. Y por eso, el espacio abierto con ustedes para hacer las recomendaciones a la ciudad.